Buenos días en Colombia y en otras ciudades. Buenas tardes en España y Europa. Cumpliendo aquí mi cita para darles una clase de puntillismo aplicado en reciclado. Quiero ver quién ha llegado, que empiecen a llegar. Estoy buscando por acá a ver quiénes están. A ver, vamos entrando. El video, a ver dónde está. Video en grupo. Buenos días, buenos días. Ok. Bueno, aquí estoy entrando en mi video por este otro lado también. No sé si se duplica. Lo arranco aquí. Mejor que no, para que no se sobrecargue la señal. ¿Quiénes van llegando? Bueno, vamos a hablar tranquilo. Vamos teniendo 15 personas. Graciela Breblón. El teléfono para el otro lado. ¿Cuánto? El público, el fijo que está allá, que no vaya a repicar acá. Quitarle volumen. Hay 18. Bueno, ya vamos llegando. Hay 18 personas. Quiero mirar dónde estamos. Bienvenidas las que están aquí. Ya tenemos personas. Qué bueno. Estamos ingresando. A ver quiénes están. Saludan. Griselda, Gladys, María del Mar. Buenas tardes. Claudia Díaz. Bueno, muchísimas gracias por venir a acompañarme a esta cita. Primero que todo, quiero dar gracias a Esperanza Martínez y a Natalia Infantes que han tenido la deferencia de invitarme a compartir con ustedes mi técnica de puntillismo y aplicada directamente al reciclaje. Tenemos que aprovechar este tiempo de pandemia en el que estamos tan en la casa y optimizar nuestro tiempo y así a la vez aprender, divertirnos y compartir. Quiero mirar, dar un minutico de tiempo. ¿Cuánta gente vamos? 29. Tenemos 29 personas conectadas. La idea es que vamos a empezar paso a paso todo el procedimiento. No quiero que se vayan a quedar con cositas pendientes, pero lo que sí es que el video queda en la página de maratón. Las que me siguen en mi página del taller de Nora Campillo, ahí no va a estar. Va a estar ese en la página de maratón. Entonces, en el link que tienen, pueden entrar a verlo posteriormente o si quieren retomar algunos pasos que se hayan quedado por fuera de la clase. Bueno, vamos a mirar. Aquí ya hay buena gente. Entonces, primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Nora Campillo. Vivo en la estrella Antioquia, Colombia. Desde hace más de 20 años estoy dedicada a trabajar la pintura y las manualidades. Me ha gustado mucho también intervenir y hacer reciclaje como para ayudar un poquito al planeta y mirar que hay muchas cosas que van a la basura que las podemos convertir en objetos utilitarios, decorativos, para hacer regalitos. Entonces, es una manera también de ayudar al planeta, tener entretenimiento y aplicar los conocimientos que vamos teniendo sobre tantas superficies que tenemos en el medio, que no todas tienen que ser proyectos muy especiales. Para hoy habíamos propuesto trabajar estas casitas pajareras que son de botellas de agua, gaseosa, elementos que normalmente van a la basura y miren que las podemos reciclar. Entonces, adicional a cómo trabajar las botellas, vamos a aprender la técnica de puntillismo. Dentro de esa técnica, entonces, vamos a mirar básicamente los movimientos que nosotros utilizamos o que yo utilizo para enseñar la técnica del puntillismo y lo vamos a aplicar en las botellas. Para manejar un orden en la clase, quisiera saber si se está viendo bien, si se escucha bien, para volumen, imagen, que tengamos como todo bien claro. Por aquí está llegando mucha gente. Luz Estela, Patricia, Margarita, bienvenidas. Rosy, Silvia, muy bien. Listo. Yo normalmente no genero mucho intercambio con comentarios. De pronto, si alcanzo a ver algunos, o Héctor, mi esposo, que es el que me ayuda aquí. De pronto veo alguna pregunta importante, me la va pasando. Pero, como les digo, ya al final, veo todo el programa, toda la clase y voy contestando personalmente todas las preguntas y agradeciendo a cada una su presencia en mi clase. Entonces, sin más rodeos y sin más nada, vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál va a ser el orden? Vamos a preparar primero que todo la botella para darle los fondos y dar un tiempo de secado. Mientras las botellas se secan, vamos a ir dando la teoría del puntillismo. Y luego, teniendo ya clara la teoría del puntillismo, vamos a aplicarla sobre nuestra casita pajarera. Ok. Bueno, por aquí me dicen que se escucha y se ve muy bien. Excelente. Perfecto. Listo. Entonces, ya vieron la propuesta que tenemos para hoy. Observen muy bien que las decoraciones son todas diferentes y todas hechas con puntillismo. Ok. Todos los corazones, las comitas, las florecitas, las mariposas, son todas hechas con la técnica que vamos a aprender. ¿Listo? Entonces, vamos a poner a un ladito las figuras. ¿Alguna preguntita? Tranquilos, vayan haciendo preguntas. Vamos a ir saludando a raticos y vamos a empezar. Yo les había solicitado una botella del tamaño que la tengan. Puede ser grande, mediana, pequeña, eso sí, plástica, que le hubiésemos quitado la etiqueta, la tuviéramos lavada y limpia. Esta botella puede ser de agua, de gaseosa, de los jugos que conseguimos en los mercados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo, pues para que ustedes lo miren, voy a marcar con un marcador los sitios donde ya aquí vamos a enfocar un poquito. Me dicen si se va a ver bien. ¿Sí? Ahí se ve bien el espacio donde vamos a trabajar. Ok. Entonces, vamos a marcar con un marcador en esta parte donde termina como el cuellito de la botella y empieza como esta cintura lisa de la botella. ¿Para qué lo marcamos? Pues como para que tengamos una guía para que ustedes lo vean por dónde vamos a cortar. ¿Ok? Este es el primer trazo. El segundo trazo, si ustedes miran, la idea es que dejemos por ahí unos siete dedos más o menos del alto de la casita pajarera. En estas botellas me permite hacerlo aquí, en esta parte donde termina la etiqueta. Digamos, vamos a retirar el espacio donde viene la etiqueta. Entonces, voy a marcar también este punto de acá por donde yo voy a cortar. ¿Ok? Entonces, estas dos marcas son las marcas de corte. Hay otra marca de corte que es aquí enfrente, que es donde le vamos a hacer la puertecita a la casita. Entonces, vamos a bajar. No tenemos que bajar demasiado, más o menos hacia la mitad y volvemos a subir. ¿Ok? Entonces, con el bisturí vamos a iniciar con mucho cuidado el corte. Lo voy a hacer es, a ver, tenía la marca acá. Entonces, lo voy a hacer acá, en este lado. ¿Listo? Entonces, con un bisturí, con mucho cuidado, puedo simplemente iniciar, iniciar el corte. Si soy capaz, me puedo seguir. Si no, lo que hago es que una vez iniciado, cojo unas tijeras y me voy yendo y voy cortando. ¿Ok? Hacemos este primer corte. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Vamos bien? Bueno, siempre tenemos personas conectadas. Esperemos que se conecten más. Tratemos de pronto de compartir el video para que muchas más personas se puedan conectar y así tener como una opción más de trabajar, que la gente lo pueda mirar y la gente lo pueda seguir viendo. Yo voy a mirar aquí, si es posible, para que la gente lo tenga, lo tenga y le quede en su página. Porque si le queda en su página, está, lo pueden seguir viendo y lo pueden, pero creo que por ser este no nos deja compartirlo porque es un, un, un grupo cerrado. ¿Listo? Entonces, ya recortamos esta primera parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo en esta otra parte. Aquí es un poquito más delicada, pero también nos permite entrar. Apenas entramos, cogemos la tijera y vamos a recortar. Si nos queda un poco torcido una vez de recortar, lo podemos enderezar. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos esta parte, no la necesitamos, la podemos utilizar para otras cosas, pero en este momento para nuestro proyecto no lo necesitamos. Entonces, nos debe quedar esta parte así y esta así. Si yo quiero, puedo hacerle decoración a esto, por decir algo. Le puedo generar entre las marcas, por ejemplo, esta botella que tiene unas marcas acá, yo puedo generarle una especie de moritas o curvas, ¿sí? Como para simularle una formita a la casita. No sé si en las muestras que tengo, no hay ninguna que tenga esa, pero ahora la vamos a mirar. Listo. Entonces, vamos a hacerle también, no sé si alcanzan a ver, las moritas que le hicimos acá. Ahora, a esta le vamos a sacar o abrir la puertecita para nuestro, para nuestra casita pajarita. Entonces, vamos a cortar donde marcamos las dos y vamos a quitar un cuadrito, ¿sí? Miren la puertecita que queda aquí. Entonces, vamos a tener esta posibilidad, ¿ok? Miren, aquí nos va a quedar ya la forma de nuestra casita. ¿Listo? Adicional, más adelante si quieren, pues yo ya lo tengo hecho adelantado, con un clavito caliente o con un cautín, algo con calor, vamos a hacerle una perforación a la tapa, ¿sí? Y le vamos a hacer un par de perforaciones al lado y lado, aquí, enfrentada aquí, como para tener la posibilidad para colgarla después, ¿ok? Entonces, ya lo tenemos listo. Ahora, vamos a pintarla. Bueno, las opciones de pintura son muchas. Yo tengo aquí una que ya tiene las moritas listas. Mírenla acá. Aquí se ven las moritas, ¿sí? Para, para, para que se vea la morita. Así. Levanta. O así. Así. Para que vean las moritas que ya están aquí cortadas. No sé si le pongo un fondo blanco o algo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Listo. Y aquí ya tengo la puertecita recortada y está aquí, es exactamente la misma botellita. ¿Listo? Y la tapa también tiene ya lista la perforación. La perforación. ¿Ok? Entonces, para pintarla hay varias opciones. Normalmente, no se debe, sobre plástico, no se debe pintar con pincel. Porque el pincel me genera un rayado. En este caso, lo vamos a trabajar con una espumita. Yo en los materiales les dije que podían tener una espumita. ¿Ya? Esto es un pedazo de espuma que yo llegué y la apreté, la amarré para hacer como un pomponcito con cinta de enmascarar. ¿Sí? Entonces, la tenemos lista y vamos a aplicarla moteada. Entonces, hay dos opciones. Una, empezar pintando por dentro y luego pintar por fuera. La que no quiera, lo puede simplemente pintar por fuera. Pero a mí me gusta pintarlo por dentro y por fuera porque cualquier parte de aquí que no me quede bien cubierta, me la va a cubrir por aquí. Por ejemplo, aquí miran esta, que está pintada por dentro y está pintada por fuera. ¿Listo? Esta, por ejemplo, bueno, esta no se alcanza a ver. Todas yo las tengo pintadas por dentro y por fuera. Tanto la tapa como la base inferior. Entonces, yo quiero pintar hoy mi casita. La voy a pintar, la voy a pintar el techo. Yo les dije que podíamos tener acrílicos de, con los que pintamos la madera, el arte country. Sí, nos conocemos como pintura acrílica al frío. No es el acrílico de pasta o de tubo con el que se trabaja sobre el lienzo y sobre obra, sino el acrílico que es fluido. Si les sienten el ruido, es estos acrílicos. Entonces, vamos a escoger dos colores para pintar y en mi caso voy a pintar, no de café, voy a pintar de azul y de naranja. Voy a pintar el techo en azul, esto es un azul intenso y esto es un rojo vermellón. Entonces, vamos a preparar la pintura. Ahora, vamos a sacar el azul, que va a ser el techo, voy a tomar mi espuma, la espuma está seca, tenemos espuma seca, y voy a empezar por dentro al techo a hacer esto. Es ponceado o moteado, podemos hacerle presión para que me llegue hasta adentro, ¿sí? Vamos a ir acá. Sigue llegando gente, qué bueno. Miren, vamos a ir moteando. Bienvenidas a todas, me encanta que en este grupo estén presentando todas estas opciones. Como les digo, para mí ha sido un placer y me he sentido muy honrada de que me hayan invitado a compartir con ustedes esta técnica. Muchísimas gracias nuevamente a Natalia Infantes y a Esperanza Martínez, que son unas grandes líderes. Los invito a que sigan este grupo, hay cantidades de cosas. Yo no, yo he trabajado y me gusta también el bordado y mucha parte de tejidos, pero en mi fuerte en este momento y desde hace mucho rato, es todo lo que son pintura, manualidades, falsos acabados, y adicional tengo mi fuerte, digámoslo así, es el puntillismo. Entonces, ya tengo moteada esta parte, ¿sí? Ya está por dentro, la voy a dejar que vaya secando, pero mientras tanto puedo ir pintándola por fuera. Entonces, miren que cuando yo aplico ya por fuera, esa transparencia que le alcanzamos a ver de parte que no queda cubierta internamente, ya la parte externa me la va a cubrir. Chicos, ¿hay alguna pregunta? Todavía no hay preguntas, está todo claro. Cualquier inquietud, no duden en hacerla. Hola, Janet desde Costa Rica. Veo que hay gente de todas partes. Esta pandemia nos ha permitido cosas que posiblemente en momentos de vida normal no habríamos podido llegar a tantos países y a tantas partes con nuestras técnicas y nuestros trabajos. Entonces, es una cosa que nos motiva a seguir trabajando. Yo tengo también clases online. Las que estén interesadas, a través ya de mi página, el taller de Nora Campillo, que lo ven en la publicidad, me pueden escribir y se puede coordinar. Es una ventaja que estando en tantos sitios tan retirados unos de otros, podamos estar conectados aprovechando la tecnología. Entonces, ya tengo mi base, la tapa lista. Ahora voy o cambio de esponja o lavo la esponja que tengo acá y vamos a aplicarle a la otra base, el otro color. Y lo vamos a dejar secar para que entremos a trabajar. ¿Que si le das algún uso diferente al del adorno? A este proyecto. ¿Cómo uso? Yo le puedo poner, pues en una de estas mías, inclusive ya unas abejitas habían armado nido. Si uno quiere, le puede poner un pajita ahí en zonas muy campestres, hasta los pajaritos pueden utilizarlo para su nido. Podemos hacer algo también, convertirlo por ejemplo en una lamparita o en alguna otra cosa. Básicamente esta es pensando, como en las casitas pajareras, yo las cuelgo en mi jardín, en mi balcón. Entonces, nos pueden, podemos utilizarlas de esa manera. Ahora vamos a tomar entonces lo mismo para la otra base. La parte de abajo. Me parece un gift. Dime. Me parece un gift. Ah, me mandan regalitos. Gracias, manden corazones, que eso a uno le encanta. En la pantalla aparece un... En la pantalla mandaron un gift ahí. Bueno, muchísimas gracias, Marta y Lucía. Esos son mensajitos que manda la gente. No escriben, sino que mandan mensajitos. Muchas gracias. Todos los veré y los contestaré una vez terminemos la clase. Yo normalmente, una vez termino, paso a saludarlos a todos, agradecerles la presencia. Miren, aquí estoy haciendo exactamente lo mismo con mi base de la casita, ¿sí? Se dan cuenta que simplemente con una sola capa, con una sola capa voy a tener cubierto. Si de pronto veo que hay áreas que no me quedaron muy bien cubiertas, no perfectamente puedo pasar a dar una segunda capa una vez la primera esté seca. ¿Listo? No sé, ¿quiénes están trabajando? Qué bueno que algunos lo estén haciendo. Me encantaría que después que terminemos, publiquen los trabajos. No tiene que ser hoy mismo, pero muy rico. Me encanta ver que en nuestras clases la gente, además de seguirnos, ponen en práctica lo que aprenden y nos... Es un aliciente. Ya. ¿Ya? Bueno, esperemos que no nos falle la señal. Estamos pasando, cruzando mares. Entonces, esperamos no tener problemas con la señal. A veces hay interrupciones. Ahí se le sale a uno de las manos. Sistema muy saturado. Muchas veces sí, los sistemas se saturan, entonces tenemos problemas de comunicaciones, pero vamos a confiar en que todo nos va a salir bien. Si algo pasa, igual yo seguiré aquí trabajando y nos volveremos a reconectar. ¿Listo? Bueno. Esta parte tiene la parte externa. Voy a hacer rápidamente la parte interna. ¿Ya? Externa. Externa. Ya la interna está lista. Gracias por corregirme. A veces va uno hablando como a la larga. Cuéntenme si les está gustando la técnica. Si hay alguna pregunta, alguna duda, para las que han venido llegando, quiero recordarles, estamos trabajando haciendo reciclaje en unas botellas de agua o gaseosa. Y vamos a crear una casita pajarera y la vamos a decorar con la técnica del puntillismo. Iniciamos preparando la botella, haciéndole los cortes y luego vamos a pintarla o la estamos pintando porque debemos dejar que esta parte esté seca para poder intervenirlas con el puntillismo. Tan pronto, mientras la matera se seca, yo voy a pasar a dar mi técnica del puntillismo. Vamos a hacer el ABC del puntillismo para que tengamos toda la información y luego ya pasaremos a decorar nuestra casita. Vamos a limpiar por aquí. ¿Cómo puedes lavar, por favor? Yo me limpio esto. Bueno, entonces, tenemos, tenemos listas nuestras dos superficies ya fondeadas, ya pintadas. Uno aquí se vuelve un ocho, no importa. Estamos trabajando, estamos pintando. Y vamos a pasar a organizar para hacer la técnica o aprender a trabajar el puntillismo. Para trabajar el puntillismo, yo les comentaba en la preparación de materiales que debíamos tener a la mano una superficie de, bien fuese madera o un cartoncito. O sea, vamos a trabajar con cosas que tenemos en casa, no nos vamos a complicar, yo les voy a enseñar, les voy a enseñar cómo lo vamos a trabajar para que no tengamos ningún impedimento de poder practicar la técnica del puntillismo en casa. Normalmente trabajamos sobre madera, o sea, yo el puntillismo lo puedo trabajar sobre cualquier superficie. El puntillismo se puede trabajar sobre madera, sobre lienzo, sobre foamy, sobre cartón, sobre vidrio, sobre plástico, sobre piedras. Ahora les voy a mostrar en muchas cosas que yo aplico el puntillismo, entonces es muy lindo poderlo trabajar. Incluso lo podemos trabajar en tela, en cuero. Para la tela, por ejemplo, lo ideal es que si es una prenda de vestir que va a estar sometida a estarse lavando, debemos utilizar las pinturas para tela. Normalmente la pintura para tela es un poco espesa o viscosa, pero normalmente los fabricantes de pinturas para tela mantienen o suministran lo que llaman un diluyente. Entonces con ese diluyente podemos darle la fluidez apropiada a nuestra pintura y podemos trabajar. También podemos aplicar puntillismo en vidrio, puede ser decorativo y o puede ser tipo vitral. O sea, también lo podemos hacer sobre vidrio, sobre madera obviamente. Entonces, para trabajar el puntillismo o mi puntillismo necesitamos varias cosas. Primero, les había dicho superficie, vamos a retirar esto de acá mientras se seca, voy a ponerlo por acá que no me estorbe y vamos a trabajar esta parte. Entonces, yo les había recomendado una tablita de madera, tenemos una superficie de madera y que la tuviésemos pintada de negro. ¿Por qué de negro? Porque para mí el puntillismo sobre fondos oscuros me permite utilizar unos colores brillantes, vivos, que le van a dar mucha más vida a mi trabajo. Esto no quiere decir que yo no pueda hacer puntillismo sobre un fondo blanco o un fondo pastel. ¿Qué ocurre sobre los fondos claros? Que debo utilizar unos colores más oscuros para que realmente los diseños se vean. ¿Ok? Entonces, en mi caso, mi puntillismo es sobre fondo negro. También existe un puntillismo donde la gente lo trabaja y se llama color sobre color. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar un color, por decir algo, naranja y encima ponerle puntos rojos. Puedo aplicar un fondo rosado y encima ponerle puntos magenta o puntos fucsia. ¿Ok? O un verde claro y puntos verdes oscuros encima. También es válido. En mi concepto es más fácil negro sobre negro, pues, trabajar sobre negro porque es simplemente darle a todo un fondo negro y encima empezar a poner puntos. En cambio, cuando son color sobre color, cada área yo la tengo que delimitar con el color, aplicarle la base o el color de fondo y encima hacer puntos. Entonces, es más dispendioso, pero igual es completamente válido. Entonces, si no teníamos la tablita, si no teníamos la tablita, yo les dije, puede ser un pedazo de cartón de las cajitas que nos llegan de los domicilios. O sea, ahí lo podemos hacer sobre un pedazo de cartulina, de foamy. Si no lo tienen en el color negro, lo pintan de negro o si no, en el color oscuro que tengan o cojan un color. Si es un fondo claro, trabajen con un color oscuro para hacer la práctica. Entonces, tenemos ya claro la superficie y sobre qué color lo aplicamos. Este fondo es acrílico negro. O sea, es un color en los mismos acrílicos con los que trabajamos y pintamos la madera y el arte cóntrico. Entonces, no hay ningún problema. ¿Listo? Ahora, lo otro que necesitamos es la herramienta. Para trabajar el puntillismo, hay una herramienta tradicional. No te descargas, yo voy a trabajarlo así. Hay una herramienta tradicional que se conoce como pintapuntos. En Brasil se conoce como pintabolinhas. Es un kit que trae dos crucetas, ¿sí? Y cada punta genera o da un punto diferente y cada punta está numerada. Entonces, aquí tenemos la punta número 1, 2, 3 y 4. Donde la punta número 1 es el punto más pequeño y la cuarta es el más grande de esta cruceta. Y tenemos la segunda cruceta que tiene las puntas 5, 6, 7 y 8. De igual manera, la punta número 5 es la más pequeña de esta cruceta, pero a la vez la más grande que la número 4 de acá. Entonces, tenemos 8 puntas diferentes. Algunos se preguntarán por qué esta tiene unas cositas negras y esta no. Porque es una pregunta que me hacen mucho. ¿Qué ocurre? Yo trabajo muchísimo el puntillismo. Llevo 15 años trabajando puntillismo. Entonces, pues, de estar todo el tiempo haciendo esta pinza, la mano se va cansando en esta parte. Entonces, mi médico me recomendó que esta pinza era muy fatigante, que buscara cómo la pinza me generara una mayor abertura o separación entre estos dos dedos. Entonces, mi esposo, que es muy creativo, me puso estas gomitas. Esto es foamy, grueso. Pero también pueden hacerlo con pedazos de corcho, que con absoluta seguridad en todas las casas, en algún momento o en alguna reunión, nos tomaremos un vino, guardemos el corcho y simplemente aplicando pegante, esta pega que se usa para pegar las suelas de los zapatos, que es el pegaucho, que es una pega de doble contacto. Se le echa pegante aquí y pegante al corcho. Cuando se secan, se unen y queda perfecto. Y lo mismo por el otro lado. Entonces, esa es como mi solución. También en Brasil se consiguen estas, que es solo una cruceta y está numerada 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me da 6 puntos de tamaño diferente. Diremos, bueno, y si yo quiero hacer puntos más grandes o si no tengo las crucetas, ¿qué puedo hacer? En la casa, con absoluta seguridad, tenemos bolígrafos o lapiceros que ya no escriben. Entonces, esto me genera puntos, porque es redondito. La parte de atrás me puede servir para hacer puntos. Los marcadores son redondos. Tengo en la casa con seguridad marcadores. Pinceles, el mismo pincel con el que apliqué el fondo, el cabo del pincel me sirve. Lápices, aquí tenía un lápiz, se perdió mi lápiz, aquí está. El borrador del lápiz, le sacan punta al lápiz. Al borrador yo le puedo poner un alfiler, de esos de cabecita redonda, me sirve para hacer puntos pequeños. Tengo con absoluta seguridad palillos de dientes o los pinchos de chuzo. Entonces, tengo punticas diferentes y el pincho de chuzo es plano por detrás, no lo tengo aquí a la mano, pero también me sirve. Consigo palitos, palito de naranjo, estos palitos redonditos que encontramos por ahí. Le saco punta, poca punta por un lado, entonces me queda planito. Más punta por el otro lado, también me queda planito, ¿sí? Entonces, vamos teniendo herramientas. También encontramos los que tenemos o tienen niños, el famoso punzón con el que hacen trabajos manuales. La puntica también me sirve, la parte de atrás también me sirve. Las tapas de los frascos, de los goteros, también me sirve. Y también en el mercado se consiguen herramientas como estas. Estos son unos bolillos que normalmente se utilizan en repostería. Los que hacen fondant y los que hacen decoración de tortas, lo utilizan. Pero a nosotros nos sirve cantidades, porque la punta más grande en los pintapuntos es esta. Pero si yo tengo unas áreas muy grandes, miren la belleza de puntos que puedo lograr con esta herramienta. Hay otras que se utilizan para las uñas, que ahora está muy de moda la decoración de uñas, ¿sí? Y estos se consiguen en las tiendas donde venden cosas de peluquería. Y son unas punzoncitos, ¿sí? Para poder trabajar la decoración en las uñas, pero también me van a servir para trabajar mi puntillizo. En este grupo, que sé que hay muchas, muchas, muchas que cosen, tenemos agujas de crochet. Yo también he hecho crochet, entonces tengo mis agujas de crochet. La parte trasera de las agujas me va a servir también para hacer mis puntos. Entonces, realmente, realmente, hola Marigenia, tranquila, bienvenida. Realmente no nos podemos, digamos, limitar a no poder hacer el puntillismo porque no tenemos herramientas. ¿Listo? Entonces, tenemos la superficie, tenemos las herramientas, faltan las pinturas. Para las pinturas, yo necesito los mismos acrílicos con los que estamos fondeando, pero deben tener una particularidad y es la fluidez. Es importante, no sé si se oiga, ¿sí? Que uno sienta que la pintura está fluida. Si yo veo que una pintura está demasiado pesada o espesa, no quiere decir que no pueda trabajar con ella. Si puedo trabajar con ella, pero debo diluirla una gotica de agua nomás en la paleta donde yo voy a dispensar mis pinturas. ¿Listo? Entonces, para irnos a trabajar, el último paso importante es, cuando yo voy a trabajar el puntillismo, yo debo siempre cargar perpendicular en mi pintura y descargar perpendicular en mi superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí la pintura, yo voy a cargar aquí perpendicular y voy a descargar en mi sitio perpendicular. ¿Aquí a qué vengo con esto? Normalmente tenemos la tendencia a llenar esto de pintura. ¿Qué pasa si yo lleno esto de pintura? Cuando uno ya coge el ritmo del puntillismo, uno empieza a hacer como, yo digo que como las gallinitas. Tan, 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 tan. Entonces, este tan, tan, uno siempre tiende a tocar el fondo de mi dispensa. ¿Qué ocurre? Si yo esto lo tengo lleno, observen hasta dónde me va a salir cargada mi pintura. Cuando yo vengo y descargo, toda esa pintura va a llegar a mi superficie y lo que me va a hacer es un charco. Normalmente, yo debo cargar a ras de esta bolita. ¿Se ve bien el, 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 hasta dónde? Hasta acá. Nunca por acá. Ahora, si yo quiero hacer un punto supremamente grande, pues lo tendré que cargar hasta acá. Pero la idea es que vaya cargado solamente hasta este punto. ¿Sí? Entonces, por eso yo no debo echar demasiada pintura aquí. La gente puede pensar que es que uno es muy hambriento, que está trabajando con muy poquita pintura. No, realmente es para optimizar el tamaño del punto. Cuando yo estoy trabajando con estas tan grandes, yo tengo que garantizar, aquí sí, la bola me debe quedar cargada hasta la mitad. En ese caso, yo sí tengo que cargar mucho más pintura en mi dispensador para poder cargar bien y que me quede la bola del tamaño que la necesito. ¿Ok? Perfecto. Entonces, me preguntan con vinilo escolar. Sí, se puede trabajar perfectamente con vinilo escolar. Si tenemos vinilos o pinturas que nos quedaron de la casa, que pintamos un paredón, que nos quedó esos acrílicos o vinilos, se pueden utilizar. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir trabajando ya así de cerca para que puedan mirar lo que vamos a hacer. Yo voy a trabajar sobre un cartoncito, para que vean que sobre el cartón se puede trabajar, sobre la madera también se trabaja y es sobre lo que yo trabajo normalmente. Entonces, vamos a empezar mi puntillismo. Voy a poner aquí al ladito mi paleta, voy a tener aquí mi tabla y voy a trabajar de arriba hacia abajo para que ustedes lo puedan ir viendo. Vamos a utilizar un color cualquiera de los que tengo por aquí. A ver cuál se me va a ver mejor. Yo creo que voy a trabajar, voy a trabajar con este azul clarito. ¿Ok? Entonces, yo voy a servir mi pintura. Voy a servir un poquito. Miren lo que yo sirvo. Es preferible ir sirviendo poco a poco. ¿Sí? ¿Se ve ahí bien? Ok. Cualquier cosa me cuentan si no se está viendo. ¿Listo? Eh, ya Gloria, acerqué ya la cámara a ver si ya se ve mejor. Ok. Perfecto. Listo. Entonces, yo manejo cuatro movimientos básicos en el puntillismo que son. Primer movimiento, cuando yo quiero hacer puntos iguales. Entonces, para puntos iguales, yo voy a trabajar en este caso con la punta número 8 para que ustedes vean bien. Pero uno puede hacer el mismo movimiento con cualquiera de las puntas. Entonces, como hablábamos, cargo perpendicular y descargo perpendicular. Cargo, descargo. Cargo, descargo. ¿Ok? Debo manejar la misma separación entre ellos. Porque esa separación me va a dar una continuidad. Cargo y descargo. Cargo y descargo. Este es mi primer movimiento. ¿Ok? Vamos al segundo movimiento. El segundo movimiento es cuando yo hago lo que yo llamo el degradé o puntos de mayor a menor. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, cargo una sola vez y descargo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta donde se me agote. ¿Esto a qué equivale? Esto equivale a yo haber cargado el primer punto con la punta número ocho, giro, cargo el segundo punto con la número siete. Giro, cargo el tercero, el tercero con la número cinco, giro, aquí llego a, perdón, a la seis, aquí llego a la cinco. Aquí, para seguir el desvanecido, tendría que tomar y empezar y seguir aquí con la número cuatro. Giro, giro, vengo a la tres y así sucesivamente. Mire que con todas yo puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos viendo bien? ¿Está claro todo? A ver, yo miro si hay alguna inquietud. Bueno, perfecto, vamos como muy bien. Que se vean los corazones para saber que vamos bien. Listo. Vamos para el tercer movimiento. El tercer movimiento yo lo llamo los destellos, en otras partes lo llaman el arrastre. ¿Cómo se hacen los destellos o el arrastre? Cargo perpendicular, descargo y jalo muy lentamente. Si yo descargo y jalo rápido, me queda una cosita como ñuca, cortica, sin punta. En cambio, si yo descargo y jalo despacio, ¿sí? Descargo y jalo en cualquier dirección. Yo aquí tengo mi superficie quieta. Pero si me da dificultad, yo perfectamente puedo irla girando para donde lo necesite. ¿Ok? Entonces tenemos primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento. El cuarto movimiento es lo que yo llamo las comas. Nuevamente, cargo perpendicular, descargo y giro. Giro, descargo y giro en cualquier dirección. ¿Ok? Puedo hacer comas mucho más abiertas. Puedo hacer comas mucho más cerradas. Todo depende de lo que yo quiera y necesite hacer. ¿Ok? Con estos cuatro movimientos, yo puedo hacer muchas figuras. Y ahí es donde vamos a aprender a hacer las figuras. Pero antes de ello, quiero mostrarles maneras de rellenar. Cuando yo hablo maneras de rellenar es porque cuando yo hago figuras, yo puedo tener cosas como estas, en las cuales yo voy a rellenar. Gíralo un poquito que brilla. Así. Va. Ahí. Aquí se ve bien. Listo. Miren que aquí hay maneras diferentes de hacer el relleno de una superficie o de un diseño. No sé si están viendo, no alcanzo a ver si están viendo la parte de arriba también. Puedo loco. Exacto. Listo. Ok. Entonces miren, aquí ven que aquí están los puntos continuos. Aquí vemos unos puntos con punticos intermedios. ¿Sí? Aquí vemos punticos intermedios. Esta es una, varias maneras de hacer el relleno al que me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay varias maneras de hacer esos rellenos. Ahora volvemos aquí a la superficie. ¿Listo? Entonces, una de las maneras es, vamos a cargar y hacer la línea siempre con el movimiento número uno. Cargo y pongo, cargo y pongo, cargo y pongo, cargo y pongo. ¿Ok? Aquí vamos. Listo. Voy a hacer cinco. Para la segunda línea de rellenar, yo voy a cargar y voy a poner un punto entre los dos anteriores. Entonces, acá, 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 ¿sí? Aquí voy rellenando. ¿Puedo seguir? Entonces, esto me va a dar un tipo de relleno muy parejo. ¿Listo? ¿Se está viendo en la carga? ¿Sí? Miren. ¿Ok? Esta es una manera de llenar. La otra manera de llenar es la siguiente. Vamos a hacer nuevamente seis puntos con el mismo movimiento número uno. Cargo y pongo, cargo y pongo, cargo y pongo, cargo y pongo, ¿sí? Y voy a manejar la siguiente línea así. Es importante que mantengan a la mano, ustedes se dan cuenta que yo mantengo un trapito y cada cierto punto voy limpiando las puntas. ¿Por qué? Porque la pintura se va secando acá y al irse secando me va a generar grumos que de pronto me pueden dañar mi trabajo. Aquí voy a cargar, pero voy a descargar debajo del punto anterior. Ya no es entre los dos anteriores, sino debajo. Aquí hay algo que les quiero comentar y es que cuando uno se equivoca, por decir algo, este punto me quedó aquí y se me unió, ¿qué hago? ¿Cómo corrijo? Yo tengo a la mano un pincelito, que es un pincel delineador de puntica corta, pelo delgado, lo humedezco en mi agua, quito el exceso de humedad y vengo inmediatamente limpio. Aquí en el cartón, obviamente, vamos a encontrar que me puede quedar manchado porque el papel absorbe mucho más rápido que la madera. Si eso ocurre, tengo a la mano la pintura con la que eché el fondo, vengo, pinto, pinto ahí y espero, ojo, espero a que esto se seque para yo poder volver a colocar mi punto. Porque si esto está húmedo y coloco el punto, se me va a deformar, ¿ok? Entonces, vamos así, vamos para la siguiente fila. Aquí abajo, relleno, ya está bajita la pintura, yo me doy cuenta que, miren que el puntico me estaba quedando más pequeño, necesito cargar más, se dan cuenta lo que ocurrió, cargo, 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 descargo. Si estoy rellenando y veo que, miren que en este, el espacio que queda entre ellos es menor, aquí queda mucho más espacio. Yo perfectamente puedo entrar a rellenar con puntos más pequeños, con el mismo color o con otro color, y el aspecto va a cambiar completamente. Voy a rellenar solamente la mitad para que miren la diferencia con punto y sin punto. Aquí me falta completar este que ya se secó, yo lo vuelvo a corregir, ¿ok? Entonces, miren la diferencia o las dos maneras que pueden rellenar y esto me va a permitir tener una decoración distinta. Entonces, ahora, vamos a hacer algunas figuras que de pronto me van a servir para trabajar en la decoración de la pajarera. ¿Listo? Entonces, voy a seguir con el mismo color. Podemos hacer, por ejemplo, flores. Para yo hacer las flores, generalmente yo empiezo por un centro, yo recomiendo siempre empezar por un centro, entonces yo pongo un centro, porque alrededor del centro me van a quedar los pétalos, y voy a hacer, por ejemplo, una flor de seis pétalos. Entonces, siempre voy a hacer un punto arriba, cerca al centro, un punto abajo, para ustedes no sé si sería para arriba o para abajo, no sé. Pero igual, entre este espacio que me queda acá, ¿sí? Voy a poner un punto acá, y otro punto acá, siempre con el movimiento número uno, para que los pétalos me queden iguales. ¿Sí? Entonces, miren que la flor me queda con los pétalos perfectamente bien distribuidos. Si yo empiezo a hacer los pétalos solos, seguro cuando ponga el centro, algún pétalo va a quedar desfasado. A esta flor yo le puedo hacer un tallo. ¿Cómo le hago el tallo? Movimiento número tres. No quiero más largo. Vuelvo y cargo, descargo, deslizo muy suavemente. ¿Ok? Le puedo hacer hojas. ¿Cómo le hago hojas? Movimiento número cuatro. Unas comitas para acá. Obviamente esto es muy figurativo, pues aquí ya no estamos haciendo ningún diseño muy especial. ¿Ok? Voy a tratar de hacerlo yo creo que al revés, para que lo vean o lo están viendo bien así. Cuéntenme si lo están viendo bien así, porfis. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo bien? Listo. También puedo hacer corazones. Los corazones son algo que a la gente, a mis alumnos, les da mucha dificultad. Normalmente cuando yo hago un corazón, el corazón yo lo hago, pues aquí lo voy a pintar con lápiz, aunque no sé si se vea mucho, lo voy a hacer mirando hacia ustedes, es una curva para acá y otra curva para acá. Y así me queda el corazón. No sé si se alcanza a ver, si lo pongo así medio, medio se vea. Es que, espérate, yo busco un lápiz blanco acá. Aquí tenemos un lápiz blanco. Perfecto. Es esto. Alguien lo alcanzó a ver, pero es que como es cartón no puedo hacerle mucha fuerza. Pero sí se ve. Bueno. Eso mismo lo voy a hacer, pero sin necesidad de la guía del lápiz. Lo voy a hacer directamente. ¿Cómo lo hago? Cargo perpendicular, vengo, descargo y hago una coma, pero cerradita, y termino ahí. ¿Sí? Vuelvo y cargo, y desde este huequito que me quedó acá, voy a salir y voy a hacer para el otro lado. ¿Ya? Entonces miren, uno para acá, y la otra para acá, y tengo mi corazón. Pues ahí me queda un poco chueco porque lo estoy haciendo hacia ustedes. ¿Sí? Pero si lo hacemos aquí, cargo, y de aquí vuelvo, salgo, y cargo. ¿Ok? Miren. Y lo puedo hacer igual, con una punta grande o con una punta pequeña. ¿Bien? Creo que estamos bien. ¿Les gusta? Bueno, me alegra que les esté gustando, qué bueno. Listo. Otra cosa que vamos a hacer es, cuando yo voy a trabajar las mandalas, esto es un movimiento muy importante, porque ahora les voy a mostrar las mandalas y lo que pueden hacer con esta técnica. Cuando yo voy a trabajar las mandalas, siempre, igual que en las flores, debo empezar por un centro. ¿Ok? Y luego debo hacer, digamos, dividir en cuadrantes ese circulito o ese punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una punta más pequeña vamos a hacer un punto acá, y otro punto acá. Luego me vengo horizontal, estoy haciendo un cuadrante, a derecha y a izquierda, y luego en este espacio pongo otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, y otro punto, como una X. Si lo empiezo y lo hago con puntos más pequeños ya, entre el espacio de los dos cuadrantes, me podrán caber dos puntos. Ya cada cual va a jugar. Y en la mandala ya voy a empezar a cambiar de punta y voy a hacer este trabajo. Relleno entre, con el movimiento de aquí arriba, el sistema de rellenado número uno, donde voy poniendo los puntos, a medida que me voy abriendo, voy poniendo puntos mucho más grandes. En todos estos espacios, obviamente después, yo puedo pasar a decorar, si la separación es muy grande, puedo empezar a llenar entre estos puntos, y estaría haciendo la decoración o el relleno número dos en este sentido. ¿Ok? Eso es importante. Dime. Que cuando es un dibujo grande, sí se puede pintar primero el modelo y luego rellenar. Sí, perfectamente. O sea, normalmente cuando son dibujos libres, tú sobre la superficie pintas de negro y puedes o dibujar a mano alzada tu dibujo. Yo recomiendo mucho trabajar con lápices acuarelables transparentes, perdón, claros, un blanco, un azul, que te queden viendo. O si es con un lápiz de grafito, que sea un lápiz de grafito suave, para que con ese lápiz después tú puedas borrar lo que estás haciendo. Normalmente, ahora se consigue mucho en corte láser. ¿Me pasas esa bolsita que tienes ahí? A ver si en esa tengo. Ah, no, no es esa. Preguntan que si... Dime. ¿Hay algún material que puedas recomendar para revistas o...? Para revistas, yo no tengo revistas. En Pinterest encuentran cantidades, cantidades de proyectos como muestras para trabajar en puntillismo. Y con base en esas ustedes pueden perfectamente sacar ideas, sacar diseños. Por ejemplo, ahora que hay tanto en corte láser, quiero mostrarles esto. Aquí ya viene la imagen completamente grabada en láser. Entonces, yo ya no tengo que calcar absolutamente nada. Yo aquí directamente, ¿qué haría? Pinto todo de negro. Con el corte láser las guías se me quedan viendo, ¿sí? Y empiezo a rellenar mis figuras para trabajarlas. Cuando yo hago diseños con lápiz, al terminar mi proyecto y estar completamente seco, yo perfectamente puedo pasar a borrar con un borrador escolar común y corriente, con un borrador común. Borro esas líneas de lápiz antes de echar el protector o sellador. ¿Con qué se sellan los productos cuando se termina de pintar? Los podemos sellar. O con un sellador a base de... Que sea a base de agua que se aplica con pincel o con laca en aerosol. Bueno, para terminar aquí e irnos a trabajar en nuestra casita pajarera, vamos a hacer una figurita que de pronto hacemos en la casita pajarera. Yo aquí la voy a hacer con un par... Cambiéndole los colores, saquemos un poquito de este color. Vamos a aprender a hacer, por ejemplo, una mariposa. ¿Cómo hacemos la mariposa? La mariposa la hacemos con los movimientos 1 y 3. Voy a sacar este un poquito de naranja aquí. Si puedes repetirle pronto cómo corregir errores. Para corregir errores, claro que sí. Mira, para corregir el error, si se me unen dos puntos, aquí ya están todos secos, pero hagamos de cuenta, yo pongo este punto y este me quedó aquí. No los quería así, eran separados. Tengo a la mano un pincel delgadito, delineador, lo humedezco en mi agua, lo traigo con agua, pero le quito el exceso de agua en un trapito y vengo inmediatamente y limpio. Retiro en el trapito, limpio, juago mi pincel en el agua, quito el exceso y limpio. Si son los dos, si es uno. Si por casualidad me demoré y esto me quedó manchado, tengo a la mano mi pintura de fondo, vengo, le doy la pinceladita de la pintura de fondo, espero que se seque y sigo trabajando. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Vamos a hacer la mariposa. La mariposa la hacemos de la siguiente manera. Con una punta grande o pequeña, dependiendo de la superficie que yo esté, voy a hacer esto, lo voy a hacer mirando hacia ustedes. Este es el cuerpo de la mariposa. ¿Se ve bien? Este es el cuerpo de la mariposa. Con una punta pequeña, que puede ser la número uno, cargo y hago una comita para acá y otra comita para acá y tengo las antenitas de la mariposa. ¿Ok? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Luego, con una punta grande, vengo y hago una alita acá y otra alita acá, limpio, y con una punta un poco más pequeña, arrimada el cuerpo, hago las otras dos alitas. ¿Ok? ¿Queda perfecto? Listo. Bueno, entonces, ya tenemos algunos movimientos para poder trabajar en mi proyecto. Voy a hacer algo acá que de pronto también nos puede servir. Hablando de sellates, ¿qué si se puede usar barniz transparente? El barniz transparente, sí. Cuando yo hablo de laca, ni siquiera me hicieron la pregunta, porque en algunos países, cuando se habla de laca, están pensando o lo interpretan como laca para el cabello. ¿Ya? Es barniz transparente brillante que viene en aerosol o que viene líquido para aplicar con pincel. Cualquiera de los dos les sirve. Bueno, y el último movimiento, el último diseñito que vamos a usar es lo que yo llamo como unos paréntesis que lo utilizamos mucho para hacer bordes. Son comitas una intercalada con la otra. Pueden ser de varios colores o pueden ser en los mismos colores. ¿Ok? Podemos hacerlo así. Puedo inclusive, cuando yo la hago, lo hago muchas veces, pueden quedar muy separados o así no queden separados, yo puedo ponerles con un palito pequeñito, con una puntica chiquita, yo puedo ponerles, por ejemplo, punticos acá y le van a dar otro toque diferente a mi diseño. Eso también lo podemos utilizar para los bordes. ¿Listo? Perfecto. Entonces, voy a mostrarles algunas cosas dentro del reciclaje también que yo he trabajado con el puntillismo y nos vamos a trabajar con la botella. Entonces, por ejemplo, las piedras, esto es piedra de jardín. Sé que, por ejemplo, en Argentina, hay una, venden los moldes y la pasta para hacer piedras, pero son piedras hechas como tipo cerámica que no necesita hornearse o como, como un yeso o algo. Esto es una piedra, 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 ¿sí? Donde yo delimité mi espacio y pinté un pequeño paisaje. Puedo pintar, como lo vieron en la publicidad, una mandala también. Solamente apliqué fondo negro donde va a ir mi diseño para no perder la textura de la piedra. También podemos decorar las macetas o las materas que utilizamos para sembrar nuestras suculentas. ¿Ya? Ahí también podemos utilizar el puntillismo. Podemos utilizar en las botellas, esto es una botella de tequila, creo que es tequila, ¿sí? Cualquiera, mire, decoramos tanto la tapa, ¿sí? Como la botella por todos los lados. ¿Ok? Podemos reciclar los CDs, que los que quieran ver cómo se trabajan en mi página, hay varios tutoriales en los cuales hemos hecho esta parte de trabajar, cómo hacemos, cómo se prepara un CD, cómo se recicla y todo lo que podemos, los diseños que se pueden hacer con el puntillismo. ¿Ok? Miren, esto, todo esto es hecho en CDs, también lo podemos hacer en los LP o los discos grandes que ya, pues muchos están rayados y no los podemos utilizar, entonces, también lo podemos hacer. Quiero mostrarles cómo queda el puntillismo en tela, también podemos trabajarlo en tela. Aquí está trabajado con acrílicos porque es muestra si son cosas decorativas, para un bolso, para alguna cosa que no implique demasiado lavado. Como les decía al principio, cuando hay que lavar demasiado, es mejor utilizar pintura para tela y sellarla finalmente. Y aquí les muestro, por ejemplo, ya esto es uno de los trabajos pesebres, hechos en puntillismo, ¿sí? Entonces, aquí está, aquí donde ustedes lo ven, esto fue pintado todo de negro, excepto las caras. Recuerda. Y ya de ahí, Recuerda la página tuya. Se pintó con puntos. Mi página es el taller de Nora Campillo. Me encuentran en Facebook como el taller de Nora Campillo. Y en Instagram y YouTube estoy empezando a subir ya videos a YouTube las clases. Estoy como Nora Campillo. Entonces, los invito a que sigan mi página del taller y le den, seguir y le den me gusta para que todos los trabajos se utiliza, les estén avisando cuando estoy saliendo mis clases. Alguien pregunta que si para el vidrio se necesita pintura para vidrio. Mire, para los CDs trabajé con, le contesto, para los CDs trabajé con los acrílicos. Lo único que hice es que los rayé muy bien para que me pegue bien la pintura. En algunos países se consigue pintura a la tiza. Entonces, le damos el fondo con pintura a la tiza moteado igual que como trabajamos la casita pajarera. Alguien pregunta del CD que gira. Pues, ¿cómo lo haces? Ah, ese es otro, ese los invito a que vayan a mi página, me imagino que están preguntando por este, es la espiral. En mi página hay un tutorial donde estoy explicando y hacemos paso a paso este diseño. Es muy fácil de trabajarlo. Un adelanto es que todo el relleno secuencial se trabaja combinando los colores con esta técnica que les expliqué aquí y el relleno número uno. ¿Cómo combinar los colores y cuántos colores pueden hacer dependiendo de las divisiones que le hagan a los CDs? lo encuentran allá en el taller porque ya eso sería otra clase y no nos da tiempo porque hay personas que siguen, ahora tenemos otra compañera que viene a clase entonces no quiero extenderme demasiado. Bueno, entonces volviendo a nuestra casita pajarera, ya la tenemos aquí pintada, tenemos la parte de arriba y tenemos la parte de abajo. De pronto aquí algunos en el afán puede que lo esté bien cubierto pero no importa que yo al terminar la clase lo voy a pulir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a decorar nuestra casita y vamos a empezar por la tapa. Aquí la tapa, esto todavía está fresco por dentro, aquí la tapa, vamos a acercarlo ahí ya para que vamos viendo, vamos por ejemplo a hacerle un borde con un color claro, en este caso podemos hacer con este azul que ya lo tenemos acá, entonces voy a empezar a hacer delineando cargo y pongo movimiento número uno, ¿sí? Voy a venir y le voy a hacer puntos por todo alrededor de mi borde. Yo, acuérdense que yo a este le hice, le tenía propuestas unas moritas, el que lo tenga recto lo va a hacer recto sin ningún problema. aquí la decoración es muy libre, cada cual va a ir haciéndole de acuerdo a su creatividad flores, como explicamos en la primera, le vamos a ir haciendo las maripositas si quieres, le podemos hacer corazones, que cuando pintas en tela que si utilices algún sellante. El sellante en tela es la plancha, se debe dejar secar siquiera 24, 48 horas la prenda y luego se debe planchar por el revés en seco, no con vapor ni con trapo húmedo sino directamente en seco. Por agilidad vamos a trabajar, no voy a no voy a decir hasta donde me da de hacerlo todo o hacemos la mitad porque obviamente ya es algo muy repetitivo, ok? Vamos a irlo llenando, voy a hacer esta primera parte de acá que me queda del frente alguna otra pregunta yo aquí por ejemplo puedo llegar en el punto digamos en estas zanjitas podría venir a hacer otro tipo de decoración que puede ser por ejemplo con el movimiento número 3 se va viendo bien cuéntenme corazoncitos quien me pregunta por aquí dice que después le muestro otra vez el trabajo en tele si enseguida les muestro los trabajos en tele por aquí tengo otros también que les puedo mostrar ese proyecto también está en mi página donde hice un trabajo decorando los bolsillos de un jean que está en mi página del taller y está el tutorial completo entonces lo pueden ver ahí también aquí podemos por ejemplo digamos coger una punta delgada cargo y me voy a venir y aquí puedo hacerle por ejemplo en estas partes podría hacerle esto en cada una de las separaciones esa es otra otra idea también podría ser llenarlo de puntos como lo hice en este si miren este está recto para los que estén trabajando recto y hice hasta cierto punto simplemente con puntos ok bueno ahora vamos a mirar la decoración aquí arriba vamos a trabajar hagamos por ejemplo maripositas trabajémoslas en distintos colores manejemos distintos tonos aquí tengo naranja trabajemos con este verde vamos a utilizar este fucsia o sea aquí empieza uno a jugar con todos los colores y con todas las posibles combinaciones este amarillo también da mucha vida aquí ok entonces vamos por ejemplo vamos a hacer la mariposa vamos a hacer una mariposa por acá entonces vamos a hacer primero estamos bien ahí ubicación que no brille gracias vamos a hacer el cuerpo de la mariposa acuérdense que con una punta pequeña vamos a hacerle las antenitas a la mariposa una para acá y otra para acá y le vamos a poner dos las alitas le vamos a poner una aquí y Ricardo otra aquí cuando estamos trabajando cosas circulares como esta hay que tener en cuenta que muchas veces los puntos los hago muy grandes o muy cargados y entonces yo debo al ir girando esperar porque pronto me vengo a trabajar aquí cuando me devuelvo encuentro que esto se se ha deslizado o se ha chorreado entonces es bueno trabajar siempre por partes esperar un poquito a que la pintura temple e ir girando aquí vamos a hacer las otras dos alitas ya ok vamos limpiando acuérdense que hay que ir limpiando para que al lado me corra para acá ahí está bien listo vamos a hacer flores por ejemplo entonces vamos a hacer una florecita voy a trabajar como les digo solamente este costado para que tengamos la posibilidad de que no se nos vaya a dañar voy a poner aquí un centro para una flor voy a limpiar y voy a poner vamos a vamos una dos dos a este lado acuérdense dos a este lado dos al otro lado y tenemos una flor ya muchas veces cuando las flores quedan les queden los pétalos muy separados yo hago lo siguiente tomo el blanco un poquito de blanco si la pintura latiza se puede usar para esta técnica no la pintura latiza solo se puede aplicar para los fondos para el puntillismo no da porque se agrieta o se se empasta y se forman los puntos no la recomiendo sino para aplicar los fondos entonces miren lo que voy a hacer acá tengo digamos aquí quedaron bien pero si a alguien le quedan muy separados voy a coger el blanco si y voy a hacer esto una dos y tres esto le va a dar un cambio muy grande a la flor si aquí hacemos uno dos y tres uno dos tres uno dos y tres las chicas que de pronto llegaron tarde y quieren ver la preparación de la de la botella el tutorial va a quedar en la página el tutorial va a quedar en la página y ya ustedes lo pueden volver a ver para que miren los pasos del trabajo listo bueno hay algo importante que muchas veces lo vemos como lo vemos por ejemplo en el caso de la tela que la querían ver ahora que tiene otro punto encima se ve bien tiene otro punto encima es muy importante cuando yo trabajo punto sobre punto debo esperar a que el primer punto esté seco para pasar a sobreponer otro punto listo ahora busco que debo tener por ahí en la mano las otras telitas para mostrarles cuando terminemos ok vamos a hacerle también podemos llenar digamos hacerle hojitas si le queremos hacer hojitas a esto o hagamos unas florecitas hagamos un centro de este color fucsia por ejemplo y podemos hacer otro tipo otro tipo de flor les voy a enseñar otro tipo de flor con otro tipo de pétalo es un pétalo que se hace con el movimiento número tres que es el movimiento del arrastre como lo vamos a hacer vamos a cargar y vamos a hacer como si estuviéramos haciendo la cruz aquella ya dos hacemos otra para acá hacemos otra para allá bajamos acá bajamos acá bajamos acá y bajamos acá entonces me queda otra florecita la misma flor puede quedar diferente si la hago con la dirección de este punto al contrario normalmente yo hago las margaritas las hago así es de los poquitos casos en los cuales yo uno dos puntos porque el centro de la margarita es un poquito más ovalada entonces en ese caso vamos a hacer la margarita de la siguiente manera voy a trabajar con una punta pequeña y vamos a empezar de afuera hacia adentro ya no le voy a sacar punta si está bien ahí y vamos a ir sacando haciéndole los petalitos dándole la vuelta miren lo importante que es tener bien definido y empezar por el centro para que los petalitos todos queden con una convergencia listo así vamos a decorar toda la toda la tapa vamos a pasar a decorar la base para la base vamos a hacer aquí en este borde voy a proponer que hagamos por ejemplo las comitas en los paréntesis digámoslo así entonces en este borde voy a hacer los paréntesis aquí arriba no hacemos absolutamente nada porque esta parte de aquí arriba va a ir tapada con la parte superior de la botella entonces para hacer los paréntesis vamos a hacer lo voy a hacer en blanco porque lo tengo aquí una coma para abajo aquí viene la otra una viene acá no sé si se ve bien porque es que a mí me queda está bien para yo voy a no perderme ok listo no sé si allí abajo estaban las otras telas en una de las sillas aquí volteamos y volteamos así una para acá seguimos vamos dando la vuelta cómo vamos chicas vamos bien alguna pregunta alguna inquietud donde hay unas maderas bueno y así le damos toda la vuelta ok entonces con que se pega el techito ya voy para allá vamos a la pega enfocarme ahí sí para irme a buscarla para ver cómo se pega el techito bueno ya saben que vamos dando la vuelta a todo obviamente esta tapita también debemos pintarla de azul para que quede como uniforme así así como lo vemos acá que nos quede en el mismo color una vez terminamos y pintamos todo que ya está toda la 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 casita decorada tanto la parte de arriba como la parte de abajo ya entonces vamos a proceder a aplicar el sellante quedamos de que podía hacer o un barniz al agua que se aplica con pincel le damos dos manos dejando secar siquiera entre 20 minutos y media hora entre cada una de las manos las capas sí y se lo damos tanto por dentro como por fuera a ambas partes teniéndolo ya sellado la otra opción es el barniz en aerosol transparente brillante y vamos a a proceder a armarla yo les había pedido una cintica si y habíamos quedado que le hacíamos un par de huequitos a este lado a la cinta para hacerle un nudito acá ya le hacemos un nudito acá y le podemos echar un poquito de pega pues un buen nudo puede ser con cinta puede ser con piola o cabulla o una lanita gruesa de todas maneras si esto va a estar en un balcón donde se está el viento la se está moviendo es bueno que haya pues que sea una una punta o una tira finita o que sea cabulla finita si va a estar para estar en el exterior me preguntaban o un macetero van si debemos echarle buenas dos siquiera tres o cuatro capas de barniz cuando son las macetas al menos aquí en Colombia tenemos en Medellín tenemos una cosa que se llama un protector impermeabilizante interno para que para que cuando yo siembre mi materita la humedad de la tierra no pase a este lado y me dañe mi trabajo entonces yo le doy una mano de ese sellador de se llama sello art es un sellante especial que también se utiliza en construcción para impermeabilizar las paredes y los muros lo pueden aplicar lo dejan secar ya le echan el fondo a la macetica y pintan ahí ok bueno ya tenemos esto listo ahora tenemos que pasar por esta tapita debemos pasar la la cinta o el el amarradijito que tenemos entonces lo paso por acá que me quede aquí metidita si y la paso yo y vengo y la paso también por mi tapa de adentro hacia afuera ok ya subí un poquito para que se vea aquí que queda si ya ya tapo mi gaseosita ok y aquí voy a utilizar o silicona líquida o la silicona caliente la que es la barrita de pistola le voy a echar por todo este borde y voy a venir ya la flor que viene por aquí entonces mire que es que aquí como tenemos que armarla ok mire y jalo y me queda lista me me quedo una cinta por aquí por debajo espérame la organizo ok y me queda lista aquí les muestro otras opciones para que miren como queda gracias maria eugenia muy querida tú me alegra que les haya gustado esto silvia estoy en youtube pero estas clases todavía no las he subido a youtube estoy en facebook mi fanpage es el taller de nora campillo entonces aquí les muestro varias opciones de las casitas pajareras ok miren que ya cada cual juega con la decoración estas por ejemplo no le puse decoración abajo solo corazones arriba esta quedó mucho más decorada miren todas las flores las mariposas arriba punticos aleatorios si se dan cuenta las alitas de las mariposas tienen decoraciones encima obviamente una vez se hayan secado tengo que proceder a hacerles esa decoración no se si la se alcanza a ver las acercas si está bien algunas si se alcanzan a ver exactamente entonces esta era la propuesta que les tenía antes de despedirme quiero mostrarles algunas tenían la inquietud de lo que era en tela voy a mostrarles algunas propuestas o de lo que hemos hecho en tela obviamente hay mucha parte en tela de jean espero que les haya gustado Gladys muchas gracias veo tu comentario algunos no los he alcanzado a ver entonces miren por ejemplo esto es para un blue jean la tela de blue jean un bolsillo en cualquier parte pinté de oscuro lo que yo quería para poner colores vivos como lo hice encinté eché azul hice mi diseño miren que ahí está el diseño marcado en lápiz blanco y luego empecé a hacer los puntos por aquí está por ejemplo este que es directamente sobre un jean ya no hice fondo no hice nada maneje mis colores al gusto esto es sobre tela de franela ya por aquí no tengo nada por aquí tengo otros dos miren si y este por ejemplo que fue el que se hizo sobre un jean entonces miren que aquí está trabajado con acrílico pero vuelvo y les digo cuando vayan a trabajar sobre tela que es mucho más va a tener mucho más lavado deben utilizar pinturas para tela y utilizar el fijador que es la plancha planchar en caliente por el revés sin vapor bueno vamos dando ya término a la clase habíamos quedado que era horita y media si quiero agradecer nuevamente a natalia y a esperanza por haberme permitido estar aquí con ustedes para quienes llegaron tarde me vuelvo a presentar mi nombre es nora campillo trabajo todas las técnicas de pintura y manualidades madera y tela falsos acabados llevo más de 20 años trabajando y dando clases de todas estas manualidades mi página es el taller de nora campillo en facebook instagram y youtube nora campillo el nora tienen que mirar que yo lo escribo con h intermedia n o r h a para que me encuentren vivo en la estrella antioquia en colombia bienvenidas todas tengo clases online me pueden contactar a través de mi página nuevamente muchísimas gracias al maratón covid covid 19 que nos han permitido compartir con ustedes hoy esta técnica espero que la disfruten si hacen trabajo súbanlos a la página del maratón o me los mandan yo los puedo publicar muchísimas gracias por su atención quedémonos en casa y una feliz tarde y noche para los que están al otro lado un par Deja un par Deja un par Deja Gracias.